Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase, a este último encuentro por un tiempito, aunque sea, en el que vamos a entrenar juntos. Yo desde el otro lado del mundo y ustedes en casa, por suerte, con la bolsa, con el muñeco, con la colchonetita que vamos a necesitar y con una silla. Hoy vamos a trabajar salidas de una silla o de un banco. Me parecía una linda oportunidad para hacer un repaso de diferentes acciones, obviamente también con ejercicios de reacción, involucrando lo que vimos la vez pasada, que son las defensas 360 grados, involucrando un poco las patadas que estuvimos viendo últimamente y meterlas en un componente en el que la movilidad está limitada, está, no sé si reducida, pero sí está limitada en cuanto al tiempo de reacción y a las posibilidades que tengo. Así que obviamente vamos a trabajar muchas piernas, no me maten, y básicamente necesitamos por supuesto una silla o un banquito que tengan al lado como para poder practicar. Ahora, vamos a arrancar, a ver, aguardenme un segundo, porque vamos a achicar esta pantalla y agrandar la de nuestro video. Esta es la presentación, o sea, las defensas desde una silla. Vamos a ver las diferentes, hacer un repaso para ustedes, ya es un repaso de las diferentes formas de salida, rápidamente poder adaptarnos a la necesidad de salir de una silla, porque ya no nos es cómodo estar defendiéndonos desde una silla, desde un lugar donde estamos justamente con una movilidad muy muy reducida. La salida rápida, la posibilidad de usar la silla como objeto de ataque o de defensa es más que fundamental. Así que vamos para adelante con lo que vendría a ser la entrada en calor, que ya vamos a trabajarla lindo. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de 30 segundos de repetición, 30 segundos de estocada hacia atrás y me reincorporo. Ahí vamos a ir con la otra pierna. Aquí vamos a hacer 20 segundos nada más de flexión de brazos elevando una pierna cada vez, si pueden, por supuesto, háganlo despacio. 30 segundos de patada hacia atrás, ¿sí? Desde una posición de 4 en la que apoyamos la rodilla, las manos, el pie. Cada vez que pateamos acompañamos con una mirada, ¿ok? Como para hacer un ejercicio más bien de glúteos y preparar las piernas para lo que vamos a hacer hoy. Así que estos son los ejercicios. Vamos a esperar que me recupere. Son dos vueltas, cuatro ejercicios en total y vamos a arrancar. ¿Preparados? Son dos. 30 segundos de tocar hacia atrás. Go. 5 segundos más. Tiempo. Aquí tenemos 15 segundos de descanso y mientras podemos ver obviamente que vamos a hacer la misma acción con la otra pierna. ¿Preparados? Arrancamos. 10 segundos más. Bien. Aflojen las piernas. Aflojen, aflojen. Ahora vamos a trabajar con las manos. ¿Sí? Flexiones de brazos. El que la que no puede puede hacer obviamente las flexiones con las rodillas en el piso, pero son 20 segundos nomás. Así que vamos. No me olvidé el mate por suerte para el viaje este. Así que los acompaño tomando un mate. Un poquito más. Dale. Ahí nomás. Perfecto. Próximo ejercicio, volvemos a trabajar las piernas. En este caso, los glúteos. Recuerden de poder hacer el movimiento. Go. De la patada, los dedos hacia afuera. Es una patada relativamente alta para lo que nosotros necesitamos, pero más que nada es un trabajo de movilidad, entrada en calor. Acompaño el movimiento de la pierna mirando. Ya así me acostumbro a mirar hacia el objetivo que estoy pateando siempre. No voy a patear al aire sin mirar. Preparados. Y descansamos. 15 segunditos. Nos damos vuelta y trabajamos con la otra pierna. Asegúrense de tener algo bastante mullido, una almohadita o algo para la rodilla. Que está apoyada, así no duele. Ready? Exercise. Arranco. 10 segundos más. Rest. Tiempo. Ahí nomás. Ahí pasó la primera vuelta. Ok? Vamos con una vuelta más de esto, así. Ya nos mantenemos en buen estado de entrar en calor. Vamos con la segunda. Preparados. Esto cada hacia atrás. Las manos se mantienen más o menos. Exercise. Altura, pecho, cara. Vamos. 15 segundos. 15 segundos. Descanse. Descanse un poquitito. Aflojo en las piernas mientras sacudanla como para aflojar la musculatura. Y me preparo para la otra pierna. Todo suyo. Los ejercicios de piernas son un poco más largos que los de brazo, en este caso, porque las piernas se supone que resisten un poco más. Son más fuertes. Rest. Ahí nomás. Descansamos. Y vamos a trabajar ahora sí los brazos, que van a ser 20 segundos nada más. Traten de hacer el movimiento lo más completo posible. Va. Mantenga la panza adentro. De esa manera también funcionan los abdominales. Es un lindo ejercicio de cuerpo casi completo este. Rest. Muy bien. Descansamos un poquitito. Y vamos a la posición de cuatro. Patada hacia atrás. Exercise. 30 segundos. 15 segundos más. En este ejercicio también traten de mantener la panza adentro. Respirar normal. Respirar. Excelente. Último ejercicio para la entrada en calor. Preparados. Exercise. 10 segundos más. muy bien tomen un poquito de agua descansen aflojen las piernas y ahora vamos a elongar si con un poquito de agua de paso les comento que las clases van a quedar grabadas y van a quedar en el link oculto para que las puedan usar disfrutar cuando ustedes quieran vamos a utilizar la silla directamente como para poder elongar una mano atrás de la nuca y estiramos tríceps desde sentaditos si no se puede descansar las piernas un poco otro brazo cambio de brazo muy bien ahí no más fíjense vamos a girar el cuerpo y llegar con la mano contraria a tocar el respaldo de la silla así entra el calor del tronco la columna vertebral haganlo obviamente delicadamente me quedo de un lado agarrando el respaldo de la silla así estiro un poquito más y cambio de lado agarro el respaldo de la silla y así me ayudó a estirar muy bien me apoyo en una pierna el otro brazo arriba de la cabeza y voy hacia un costado estirando los músculos intercostales cambio de lado estirando un poquito el brazo por arriba de la cabeza excelente muy bien vamos a utilizar la silla para estirar sobre el respaldo o sea trato de meter el pecho y estirar los brazos hacia delante derechitos muy bien uso ahora la parte de apoyo de la silla para hacer una estocada hacia delante en elevación se estira el glúteo se estira el flexor de cadera estiro la pierna ahora estiro la rodilla y voy hacia los dedos del pie ahí estiró el disqueo tibial un poco también la pantorrilla perfecto cambio de pierna voy con la posición de estocada hacia delante estiro ahí la entrepierna estiro ahora la pierna y voy a tratar de ir hacia los dedos tratando de llegar con los dedos con las manos hacia los dedos del pie perfecto ahora vamos a utilizar el respaldo de la silla para estirar cuádriceps para apoyarme nada más cambio de pierna excelente espero que en esta clase no se me haya grabado otro vídeo por encima de mi voz bien uso el respaldo de la silla un pie arriba del otro y estiro el talón hacia abajo trato de llegar hasta el piso cambio de pie trato de apoyar todo todo el pie inclinándome hacia delante de esa forma se estira la pantorrilla el gemelo muy bien perfecto vamos a empezar con la cuestión técnica primero y antes que nada quiero ver la salida rápida desde una silla o desde un banco en este caso me quiero escapar rápidamente cuando veo una persona que me resulta sospechosa o que viene hacia mí quiero escaparme hacia un lado o hacia el otro uso firme apoyo de los pies veo que viene esa persona desde ese lado y ahí utilizo los dos pies para utilizarlo ya en posición de salida rápida y correr acá estamos viendo si me encuentro muy relajada con los pies cruzados en este caso lo que hice anteriormente fue una salida en la que tengo los pies cruzados acá las piernas cruzadas y quiero salir para el lado donde tengo la pierna cruzada nuevamente voy a apoyar lo antes posible ambos pies y me ayudo a impulsarme y ahora salgo para el otro lado abro la apertura del cruce de las piernas para salir apoyar los dos pies y empujarme para poder salir rápidamente entonces tenemos varias salidas las piernas paralelas salimos hacia un lado salimos hacia el otro apoyando rápidamente los dos pies en el piso poniendo mi cadera entre las dos piernas les recuerdo esto como para salir rápido y utilicen también las piernas cruzadas una arriba de la otra vamos a trabajar solamente un minuto de esto para hacer una movilidad ejercicio ejercicio arranque 30 segundos más me siento me vuelvo a levantar y sigo de esa forma solamente escapándose en este caso unos segunditos más rest ahí vuelvo con ustedes muy bien espero que estén bien se entendió ahora vamos a ver la salida rápida desde una silla perdón la salida rápida de una silla no solamente hacia un costado hacia el otro sino para poder prepararme hacia una acción tanto de combate como de defensa salida hacia adelante en este caso fíjense el apoyo nuevamente de los dos pies rápidamente se abren se utiliza un buen buen apoyo se pone la cadera entre las dos rodillas entre los dos pies más que nada los dos talones y me levanto ya preparada para cualquier acción ahora como verán estoy estoy alejándome un poquito de la silla para que la silla no me resulte un obstáculo en el que me pueda topar y me pueda venir en contra me caigo con la silla esta es la acción de las piernas acá ambos pies se apoyan rápidamente en el piso esta es la otra opción una pierna afuera una pierna adentro o adentro o las dos piernas hacia afuera las dos piernas hacia adentro también puede ser pero estoy un poco más inestable ahí estoy en posición de combate ahora otra salida muy importante en el caso de que la silla o el banco no estén digamos empotrados al piso es poder utilizar ese banco o esa silla para defenderme como un objeto de uso común así que aquí tenemos esta acción muy muy importante el modo de práctica lo vamos a hacer en frente a la bolsa en frente al muñeco en el que acá para el vídeo para que vean que el agarre está una mano agarra el asiento de la silla la otra mano agarra el respaldo esto es importante no van las dos manos ni agarradas del respaldo ni del asiento una en cada lugar para poder tener un buen control de la silla y además la silla va a ir inclinada en diagonal como verán la pata de arriba es la que va apuntando hacia la cabeza la pata de abajo puede llegar a apuntar o dar justo en la parte de la entrepierna si no la voy a dejar derechita para que justamente si es una persona más delgada puede entrar entre las patas de la silla quiero asegurarme de que eso no pase así que esta sería la acción agarro la silla me paro rápidamente no le doy la espalda al atacante me paro rápidamente mirando hacia el atacante y apunto la silla de esta forma entonces tenemos las salidas en posición de combate ambos pies rápidamente en el piso y el uso de la silla para poder contraatacar y defenderme abrir una distancia un minuto de esto ready go recuerden utilizar todas las posibilidades de salida no se preocupen en este ejercicio quizás no haya música pero me siento me levanto utilizo la silla cuando me levanto por supuesto las manos arriba posición de combate quince segundos más un poquito más una o dos salidas más de la silla y ahí ya estamos trabajando bien con las piernas muy bien descansen un poquito tomen agua aflojen las piernas un poco que vamos a seguir con esta temática mientras estoy tomando un matecito bien seguimos en este caso ya vamos a involucrar un ataque si en este caso es la patada alejadora que quiere decir esto que tengo el tiempo suficiente para poder para poder atacar levantarme y contraatacar si quizás no tenga el tiempo suficiente como para poder correr salir corriendo pero puedo llegar a frenar al atacante con la patada alejadora ahora si estoy a menor distancia puedo utilizar lo que vendría a ser la salida por detrás del asillo o sea ahí estoy con una patada o recta o alejadora más bien si esa alejadora no está mal y uso la posibilidad de ir atrás de la silla quizás hasta usarla para seguir defendiéndome si porque me fui atrás de la silla para que simplemente no sea un obstáculo para mí y si me empujan si es que si esa patada no fue la más efectiva no logró frenar al atacante sigue viniendo hacia mí no me caiga hacia atrás y me pueda llegar a lastimar con la propia silla así que vamos a salir de la silla la salida normal ambos pies me levanto hago un pasito boom salgo con con defensa patada defensiva patada alejadora preparados un minutito un minutito go acá ya me estoy parando hacia un lateral de la silla no voy a hacer un paso hacia adelante por una menor distancia que tengo con el atacante si es que tengo mayor distancia puedo hacer un paso hacia adelante como vieron en la salida del banco en la del parque so guys I'm sorry I just remember I have to do it in English as well even though you're practicing your Spanish capabilities so here of course if I have the time or I don't have the time actually to run away I would use a defensive kick and it depends on the distance that I have if I can or not do another step forward and getting away from the chair which is sometimes an obstacle for me muy bien acá tenemos un descanso aflojen las piernas que ahora vamos a a ir a otras formas de ataque so now we're going to go to other forms of attack en este caso ok en este caso vamos a salir con más ataques of course after this this pushing kick defensive kick we can of course do a combination of basic structure estructura básica de ataque como para que sea una una salida con mucha cantidad de ataques siempre vamos a tratar de no confiar que un ataque sea suficiente si entonces en este caso me levanto rápidamente y hago la estructura de ataque y acá ven que además uso la silla un minuto de trabajo libre de esta forma pueden o no utilizar la silla después de terminar la combinación de ataques go y 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 30 segundos más. Tiempo. Perfecto. Relax. Tomen un poquito de agua. Y ahora sí, vamos a seguir. Me confundo a veces con el orden de las cosas, pero bueno, no es tan grave. Espero no resfriarme acá. Muy bien. Técnica. Seguimos. Ahora sí, vamos a salir con una patada lateral. So here we're going away with a lateral kick. Fíjense, en este caso, puedo utilizarlo como una defensa de ataque de cuchillo, de ataque slice. ¿Se acuerdan? Remember that we use this lateral kick putting my head down against a slice attack of knife. So this is a good use of a defensive lateral kick. Ahí está el cuchillo que me está atacando. Y acá puedo inmediatamente utilizar la silla. A bet. The best option I can have is using actually not only the kick, but the chair as well. Ok. Ahí es donde estamos. Acá está el cuchillo. Ahí. Fíjense que estoy atacando con la mano derecha. The attacker is with me. I'm the attacker with the right hand. So I'm going slightly to my right side and using the lateral defensive kick. ¿Sí? Utilizando. En este caso, el atacante viene desde la derecha. O sea, me voy hacia mi derecha, utilizando el movimiento natural del cuerpo. Y en este caso, voy a utilizar. Me apoyo en la silla, incluso. I put one hand on the chair so I can be really stable and I can use it. ¿Sí? Y con la pierna, fíjense, acá tengo prácticamente 180 grados con el cuerpo. Puedo alejar mi cabeza lo más posible del ataque del cuchillo. So, here I have 180 degrees in which my head is really, really far away from the attacker. Acá está. Y obviamente saliendo rápidamente para poder utilizar la silla de defensa. ¿Sí? Y acá, nuevamente. Ahí. Me defiendo, contraataco. Y ahí vengo. Y pobre Aleph se asustó ahí. Así que, dos minutos de trabajo libre. Two minutes of free work from one side into the other. Para un lado y para el otro, chicos. Vamos. Importante todo lo que es el uso rápido de la salida de la silla. Si es que no tiene cuchillo, por supuesto que también podemos hacer ese tipo de patada. Porque aparte es una patada que es fácil, entre comillas, de aplicar. Ahora, me apoyo en la silla. Obviamente tengan cuidado de no apoyarse demasiado. Como para que no pierdan el equilibrio. O la silla pierda el equilibrio y se caiga. O se caigan ustedes con la silla. Obviamente lo queremos evitar. Ahí vamos. Un minuto más. Les aumento un poquito la música. Para que trabajen más fuerte, más rápido. Vamos. 30 segundos más. 30 segundos más. 10 segundos. Vamos. Seguimos. Perfecto. Muy bien. Tomen un poquito de agua. Descansen. Y seguimos. Muy bien. En este caso, vamos a seguir con la estructura de ataque. El ataque es con la patada lateral. Y después de eso, como quedo lateralizada, vamos a seguir con un martillo. So, the idea here is to continue with the combination of attacks. Claro está que si tiene cuchillo, la idea mía es escaparme. So, it's clear that if he has a knife, so it's clear that if he has a knife, my idea would be to run away as soon as possible. If I kicked, then I run away. I'm not continuing. I don't want to go further, closer to the attacker. No quiero acercarme hacia el atacante que tiene cuchillo. En el caso de cuchillo, obviamente, si logro hacer la patada, bárbaro. Y si no, me escapo rápidamente. En este caso, no estamos hablando de un ataque de cuchillo. Estamos hablando de poder continuar con los ataques. Así que, ahí, estoy lateralizada y me enderezo con un ataque de martillo. So, I'm, after the side kick, I'm lateral. That's why I'm doing a hammer punch. Y acá estamos siendo, yendo hacia el frente. So, this is forward, straight, combination of attacks. Entonces, ahí me levanto, dos piernas, ahí, posición de combate, y termino de esta forma. Ahora, fíjense, look what happened here. I'm going a little bit diagonal. I don't want to be with my back to the chair. Si no quiero estar nunca con mi espalda hacia la silla, por eso siempre trato de estar un poquito diagonal. Ok, esto es importante. Vamos a llevarlo un poquito. Ahí, acá estamos haciendo, acá, this is the lateral with the hammer punch. Y toda la estructura de ataque lateral. Ahora, acá está hacia el frente. Ahí, uno, dos, tres. Fíjense dónde termino, medio lateralizada. Look where I finish. I'm a little bit lateral, diagonal, to the chair or to the bank. Así puedo tener toda la visión controlada que es lo que pasa alrededor mío. Dos minutos de trabajo. Two minutes of work. De manera libre, salen hacia, lateral, hacia el frente. Todas las combinaciones de ataque. Trabajen con la bolsa, por supuesto, si quieren y pueden. If you can work with the dummy, so you are on the right distance. En esta clase va a haber mucha, mucha información. Un minuto más. Trabajen todas las combinaciones. Para un lado, para el otro, para el frente. 10 segunditos más. Muy bien. Excelente. Descansen un poquitito. Espero que más o menos estén saliendo bien desde la silla, sintiéndose cómodos con el uso de las piernas, en este caso. Ahora, vamos a pasar al ejercicio de reacciones. Vamos a pasar al ejercicio de reacciones. La flecha indica para qué lado quiero salir. Si la flecha va para ese lado, voy a salir hacia ese lado. Y si la flecha indica hacia arriba, es hacia el frente. Si la flecha indica hacia arriba, no quiere decir que vaya solamente hacia el frente, sino que voy hacia el frente y lo mismo que hicimos recién, me pongo un poquito en diagonal para no tener la silla de atrás. O sea, salgo con la patada frontal, estructura de ataque al frente, pero siempre un poquito lateralizada. So, every time you do the front combination of the attacks, try at least to do a little bit turning to the diagonal so you don't have the chair in your back. Si, esta es la única indicación que les doy. Un minuto de reacciones. One minute of reactions. Me voy a ir de aquí, así pueden ver bien la fecha. Exercise. Go. This is a super, super rápido. Tienen que lograr sentarse rápidamente. Ahora patada, un par de acciones y me siento de nuevo. Patada, un par de acciones, me siento rápidamente de vuelta y espero la flecha. Patada, un par de acciones, me siento rápida. 10 segundos. Excelente, muy bien, muy bien. Espero que haya sido muy bueno. Perfecto. Ahora, vimos todo lo que tenga que ver con acciones de distancia en la que puedo utilizar la patada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la defensa 360 grados. En caso de estar cerca, en caso de estar muy cerca del atacante, vamos a necesitar acciones más cortas. Entonces, este es un pequeño repaso de la defensa 360 grados. A small review of the 360 defense. Contraataque simultáneo, por supuesto, acá. Esta es la defensa mientras estoy parada. This is the defense while I'm standing up. Contraataque hacia la cara, saliendo de la línea de ataque. Esto lo hemos visto. Perfecto. Bien. Mucha movilidad. Contraataque simultáneo. Simultaneous counterattack. Y, of course, escaneo. Yeah. Don't forget the hands up and the scanning. Ahora, vamos a salir de una situación en la que estoy sentada. Y el ataque viene hacia mi cabeza, ¿sí? Hacia mi cara. Quieren venir a darme una cachetada. So, the attack is over. It's to my face, to my head. Y acá vamos a tener que salir desde una situación de sentada, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense. So, in this case, the counterattack will be to the groin if I don't get to the face. Si no llego hacia la cara, mi contraataque va a ir hacia la entrepierna. Ahí lo van a ver. Ahí. Y ahí me estoy levantando. Esto todo es en caso de que no me pueda levantar antes. Lo primero que quiero hacer es poder levantarme. Pero si no llego, voy a tener que accionar desde la silla. So, it all happens in the case I cannot get up first. I would love to get up first, but I can't because the attack is already coming. Así que esta es la acción. El contraataque a la altura que pueda llegar a un punto débil, ¿sí? A un punto vulnerable. En este caso, va a ser la zona genital. Ahora, now, ¿cómo me voy levantando? Of course, I'm getting up as soon as I can, ¿sí? Inmediatamente sigo con contraataque, saliendo de la línea de la silla. So, I'm immediately going away from the chair. Me estoy levantando, atacando, ¿sí? I'm getting up with the counterattack and continues attacking and getting away from the chair. Vamos a hacer un minuto de esto, solamente práctica, de defensa 360 grados simultáneo, el contraataque hacia la zona genital. Y me voy levantando, saliendo. Esto es una cuestión coordinada. Un minuto. So, let's try this. Contraataque simultáneo, me voy levantando rápidamente. Vamos. Lo antes posible, por supuesto, cuando ya estoy parada, los contraataques serían a la cara. So, as soon as I can, the counterattack will be to the face. 10 segundos más. Rest. Perfecto. Muy bien. Tomen un poquito de agua. Relájense. Si tienen alguna pregunta, no me la pueden hacer en vivo. Pero bueno, me pueden, si quieren verificar que la técnica que están haciendo está bien, pueden agarrar el celular, filmarse. Entonces, 30 segunditos me lo mandan para ver si están haciendo bien la técnica. Yo, obviamente, se los corrijo, no tengo ningún problema, al contrario. Vamos a hacer el ejercicio de reacciones ahora con las defensas 360 grados. Fíjense. En este caso, obviamente, utilizamos las flechas. So, we are going to use the arrows as well. Y a este caso le vamos a agregar 360. So, in this case, we are going to add the 360 defenses. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer dos veces. O todas las veces que quieran. So, we are going to do this twice or the amount of time that you want because you can go always backwards. Entonces, puede pasar que haya una flecha hacia el frente, hacia el lateral, hacia el otro lateral. Salgo con patadas y, si quieren, combinaciones de ataque. Y si viene la manito de un lado o del otro, me levanto con defensa 360 grados, escaneo y nuevamente me siento. So, you can have the arrows indicating the kick and where you want to go. And, of course, the 360 defense, if it comes to hands, then you get up doing the 360 defense and counter-attacks. Muy bien, ¿preparados? Vamos a ver qué pasa. Bien. Me levanto siempre. No me quedo sentada, ¿eh? Ahí salgo con patada. Ahí, patada hacia el frente. Ahí, patada. Vamos ahí Última Muy bien Descansamos un poquitito Y vamos de vuelta Vamos que es Creo que es la última serie ¿Preparados? Un minutito Vamos que es más rápido ¿Eh? Dale Sean precisos Vamos Contraataque si pueden a los genitales Si no, inmediatamente a la cara Mientras me estoy levantando 15 segundos Vamos Excelente Acá estoy Muy bien gente Very good Very good Espero que les haya gustado Que les haya servido Si quieren los invito a hacer Nuevamente retroceder el video Y hacer otra serie más ¿Sí? I invite you to do another series if you want Si no, vamos a volver a la calma Ahora en la colchonetita Vamos a llevar las piernas Las rodillas hacia el pecho Aflojamos ahí la cintura Me relajo ahí Estiro el cuerpo Y las piernas Las manos hacia arriba Bien Elevo una pierna Agarro los dedos Y trato de estirar la rodilla Se estira de esa forma El isquiotibial El glúteo Trabajamos bastante piernas hoy Así que está bueno Que las estiremos Esa misma pierna La vamos a cruzar Por arriba del cuerpo Y vamos a tener una torsión De la columna Seguimos estirando Lo que es el isquiotibial Pero aquí también se estira La cintura La cadera Es un ejercicio muy bueno Para los que tienen Dolores de cintura Otra pierna La elevamos Y tratamos de poner Incluso la mano Para empujar la rodilla Un poquito más A estirarla Cruzo la pierna La dejo caer Lo más arriba posible El otro hombro Traten de mantenerlo Más a menos en el piso No girar del todo el cuerpo Muy bien Me voy sentando Cruzo las piernas Estiro los brazos Hacia arriba Del cuerpo Tratamos de estirar la columna Y vamos a apoyar Un codo Un antebrazo En el piso Una mano estirada Arriba de la cabeza La aflojo Y estiro Los músculos intercostales Cambio de lado La estiro a la mano Y luego La voy a aflojar Muy bien Llevo las dos manos A tratar de llegar A los pies Y aflojo La cabeza Hacia abajo Y abajo Estiro los brazos Hacia adelante Un poquito más Así bajo Un poquito Más el cuerpo Muy bien Las palmas Las palmas de las manos Hacia arriba Y hacia abajo Y se estiran Un poquitito Hacia atrás Entonces estiro Los músculos pectorales Hacia arriba Y hacia abajo De forma constante Agarro Un lado De la cabeza Y estiro Trato de llegar Con la oreja El oído Hacia un hombro Otro lado Solamente me apoyo Con la mano No hago fuerza Sobre el cuello El cuello es una Es delicado Ambas manos Se apoyan A la altura de la nuca Trato de llegar Con el mentón Hacia el pecho Muy bien Estiro los pies Y trato de llegar Con el cuerpo Hacia adelante También Modero La respiración Disculpenme Muy bien Aflojo las piernas De esta forma Sacudo los músculos Y Hemos Terminado De entrenar Acá Con esta acción Vamos a A concluir Estas Estas clases Obviamente Un gran Gran placer Para mí Haber compartido Con ustedes Estas Clases Lamento Estas últimas No poder estar En vivo Con ustedes Para poder Corregirlos Para no decir Cagarlos a pedos Pero bueno Ya me conocen Espero que lo hayan disfrutado Que les haya servido Y espero verlos Vernos nuevamente Prontito Un beso Enorme Los quiero Y espero que les haya gustado Compartir conmigo esto Gracias por ver el video